Hola a todos, aquí está de nuevo Pirata Negro con otro proyecto de reseña, en este caso va a ser el libro de Ultraviolet Grasslands o UBG y pues es un libro de rol que ya lleva un tiempo de haber salido me parece desde 2019 y es un proyecto bastante interesante ya que nos plantea la existencia de regiones posapocalípticas o tal vez no del todo que provengan de lugares en ruinas pero si de lugares bizarros y fuera del entendimiento de lo normal que pues al parecer toma mucha influencia de cómics y novelas francesas, inglesas así como también en su estilo de dibujo a lo largo del manual también tiene ese tipo de enfoque en vez del estilo pues norteamericano de cómic de acción aquí todo es más centrado en la exploración y en la sorpresa y una parte importante del juego se basa en no solamente en crear personajes sino también en establecer un sistema de caravana en el cual se van intercambiando recursos de ciudad en ciudad en lo que se va llegando al final de la caravana al punto final como si se buscara llegar a la One Piece a lo largo de una serie de aventuras entonces aparte de que los jugadores también son bueno son los personajes de siempre está la caravana como un elemento extra de vital importancia para los recursos así como para ir generando conflictos a lo largo del trayecto en especial lo que más llama la atención de todo el contenido que trae el libro me parece que esto sería cerca de un 60-70% de lo que el libro trae son las regiones ya que hay un mapa en donde se van conectando las regiones con una serie de líneas sencillas también a lo largo de las regiones se van explicando las reglas del juego las cuales pues son muy parecidas a cualquier juego OSR no son demasiado complicadas el sistema es relativamente mortal no existen muchas posibilidades de sobrevivir luego de sufrir una gran cantidad de daño pero pues si existe el chance pues de reencarnar de este tal vez pasar tu alma a algún tipo de objeto o máquina dimensión o sea lo más importante para tu personaje es que durante la excursión a los lugares más particulares es que se puedan encontrar objetos de características propias con la posibilidad de que el narrador pueda definir reglas específicas para los objetos que se vayan encontrando lo cual amplía bastante el abanico estratégico de los personajes dependiendo de que tantos objetos puedan ir recuperando a lo largo de sus aventuras para esto pues hay tablas de todo tipo a lo largo del manual algunas muy sencillas como pues para encuentros como relaciones con el combate nombres para los personajes recursos nombre de la caravana alguna mascota cosas por el estilo pero pues también vienen algunas tablas más complejas con relación a los equipos sus habilidades o algún tipo de poder especial que pueda ganar el personaje con relación a que tal vez tocaron una estatua entraron en un charco o pasearon debajo de los huesos de una criatura mitológica y esto posiblemente les brinde algún tipo de poder o habilidad especial temporal o de largo plazo según sea la tirada lo cual pues permite que se vayan generando muchos tipos de soluciones diversas a lo que son pues las aventuras ya que en general no hay una aventura tal vez tan central de los personajes contra un ente maligno un enemigo o alguien que desee dañarlo de forma concreta pero si están los personajes intentando llegar a un lugar e intentando lograr un objetivo si existe esa búsqueda concreta de algo que también se puede desechar y así lo decide la pues ahora si que es la party el grupo de jugadores al principio del manual pues vienen las reglas básicas de cómo funciona la caravana cómo van funcionando los personajes se va hablando de las villas que hay alrededor de donde va a poder iniciar la aventura en una de ellas es la ciudad violeta que es una de las ciudades más importantes del juego es una especie de tiranía gatuna en donde pues diferentes tipos de gatos van generando diferentes tipos de dominio sobre sus dueños pero pues también hay otras cosas en la misma ciudad ¿no? como castillos casas embrujadas diferentes tipos de de formas de entretenimiento para para los habitantes del lugar los cuales se podrán definir de forma aleatoria o seleccionada según este prefiera el narrador pero pues este lo bueno de que sea algo aleatorio es de que permite que se presente en la sorpresa a donde sea que los personajes decidan avanzar a mismo tiempo que se hace una descripción general de la ciudad ¿no? al manejar que pues está en una zona desértica montañosa ya lleva gran parte de la sociedad dominada por estas criaturas gatos como decía pero pues también hay diferentes estructuras que no lo están y en donde van sucediendo este pues diferentes situaciones relacionadas con el comercio con estupefacientes todo tipo de de alimañas que se podría decir que pueden pasar en una gran ciudad de eventos y que pues se describen de forma muy concreta de modo que los personajes pueden decidir cómo participar ya sea tal vez promoviendo la venta de esas sustancias o intentando impedirla o pues simplemente comprando un poco para que ya que cada una de ellas pues también tiene cualidades beneficiosas pero también hacen daño al personaje no entonces este hay un poco de todo y también en el caso de la ciudad violeta que no es lo mismo con la mayoría de los lugares que hay en el manual también se encuentra una pequeña selección de penejotas que los aventureros pueden contratar para su caravana y pues es importante que aprovechen el estar en la ciudad violeta así como cuando lleguen a cada ciudad de importancia que si son no son no son demasiadas realmente dentro de la ambientación que viene en el manual así que se debe aprovechar cuando se encuentran los personajes en una gran ciudad saliendo de la ciudad pues empieza otro camino que realmente se nombra como tal o sea como un camino como un sendero y a lo largo del sendero pues se puede ir tirando o se puede ir seleccionando cuáles son los encuentros que se van que van hallando los personajes no desde los restos de una máquina gigantesca de guerra un antiguo templo olvidado este portales hacia otras ciudades otros lugares de importancia y pues cómo funcionan esos portales pues hay diferentes reglas o diferentes tablas para saber cómo funcionan de modo que de modo que se vaya si así lo desea el narrador incluso cada vez que se usa el portal cambia la forma en la que este funciona de modo que no se explote o no se quiera aprovechar de más la facilidad que permita un viaje inmediato y pues bueno se va siguiendo con la descripción de los diferentes lugares después de este camino viene un estepa también otra vez como digo lugares de importancia algunas tablas sobre lo que pueden encontrar los personajes ya luego se llega con la ciudad en la ciudad pues se habla de una ciudad de porcelana pues se habla de que ahí hay una especie de de grupo de poder las princesas de porcelana se describe cómo funcionan su religión personajes de importancia tablas sobre posibles misiones o conflictos que pueden suceder en la misión con esta organización lo cual pues le va dando un carácter específico a cada lugar que van visitando los aventureros lo cual es a todas luces bastante genial y por las ilustraciones este se puede dar también el narrador una buena idea de lo que está sucediendo y situar a los personajes también en el conflicto o en la situación en la trampa por ejemplo aquí se habla de oh no viene una hay un obelisco de metal tirado y pues la ilustración es esa es un obelisco tirado de metal gigante entonces se puede dar una idea a los personajes bueno esto es lo que encuentran así se ve lo que hallan y esto ustedes deciden cómo interactuar con el objeto o también si lo dejan de lado y lo ignoran y realmente en general es así como funciona el libro ya que los aventureros van viajando a lo largo de regiones en uno de los manuales que es el que tengo a la mano las regiones que se llegan a alcanzar me parece que llegan a ser aproximadamente más de 30 y va en aumento por lo que entiendo entonces se podría si deciden conseguir este manual al cual les recomiendo mucho no solo por el arte sino por la enorme cantidad de ideas que brinda muchas de ellas si son bastante bizarras y tal vez no sean fáciles de aplicar en la mayoría de las aventuras de igual forma el sistema de reglas no me parece muy llamativo y a veces resulta un tanto más complicado de lo que yo quisiera en lo personal sobre todo para un sistema tipo OSR se me hace como a veces un poco más revuelto de lo necesario en especial con el sistema de las caravanas como funcionan como se hacen las rutas el negocio todo eso se me hace como una especie de minifuego un poco tedioso pero que pues es aprovechado en las diferentes regiones ya que en muchas de ellas pues existen cosas que se pueden hacer únicamente con la caravana o si se maneja una caravana entonces es algo que se tendría que evaluar en conclusión aunque no me parezca un gran sistema si es algo o sea el UEBG el Ultra Violet Grandland si vale la pena explorarlo jugarlo y más allá de todo leerlo no a detalle y no con un orden específico sino de vez en cuando tal vez solamente abrir una región y explorarla en su totalidad para tal vez extraer esa región y colocarla en nuestro mundo de campaña como punto de inicio de una pequeña pues sí de una pequeña partida que pues sí una pequeña campaña que pueda ir creciendo y desarrollándose y con todas las ideas que vienen aquí y lo interesante que resulta en varias regiones pues se puede crear algo pues bastante llamativo bastante útil y me parece que al final del día las reglas específicas del sistema salen un poco sobrando pero pues realmente no hay tanto problema ya que lo que abarca del manual no es la gran cosa y lo mejor vienen cantidades enormes que es la ambientación con una descripción pues relajada de cada una de las partes de una región así que pues yo les recomiendo mucho que lo chequen y que lo consigan porque si es este un manual que por todas características tanto artísticas visuales o de escritura vale la pena adquirirlo de momento me parece que solo se encuentra en inglés lo cual pues es triste pero me parece que es así de momento y ojalá a futuro puede existir algún tipo de organización kickstarter o editorial que se interese en pasarlo al español pero quien sabe el libro ya lleva un tiempo publicado y pues me parece que su momento de mayor difusión ya pasó pero bueno creo que de todas maneras vale la pena conseguirlo muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video explicado de lo que yo quisiera en lo personal sobre todo para un sistema tipo osr se me hace como a veces un poco más revuelto de lo necesario en especial con el sistema de las caravanas como funcionan como se hacen las rutas el negocio todo eso se me hace como una especie de minifuego un poco tedioso pero que pues es aprovechado en las diferentes regiones ya que en muchas de ellas pues existen cosas que se pueden hacer únicamente con la caravana o si se maneja una caravana entonces este es algo que se tendría que evaluar aunque no me parezca un gran sistema si es algo o sea el webg el ultraviolet grassland si vale la pena explorarlo jugarlo y más allá de todo leerlo no a detalle y no con un orden específico sino de vez en cuando tal vez solamente abrir una región y explorarla en su totalidad para tal vez extraer esa región y colocarla en nuestro mundo de campaña como punto de inicio de una pequeña pues si no de una pequeña partida que pues si no una pequeña tocarla en nuestro mundo de campaña y me parece que al final del día las reglas específicas del sistema salen un poco sobrando pero pues realmente no hay tanto problema ya que lo que abarca del manual no es la gran cosa y lo mejor viene en cantidades enormes que es la ambientación con una descripción pues relajada de cada una de las partes de una región así que pues yo les recomiendo mucho que lo chequen y que lo consigan porque si es este un manual que por todas características tanto artísticas visuales el libro ya lleva un tiempo publicado y pues me parece que su momento de mayor difusión ya pasó pero bueno creo que de todas maneras vale la pena conseguirlo muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video